Como comité organizador fue llevar todos los gustos a la feria, al Teatro del Pueblo. Y así fue como lo conseguimos y gracias a esto tuvimos varios llenos. Lo tuvimos con Teo González, lo tuvimos con Sonora Dinamita, con Playa Limbo, con Ema Huevo, con Mario Besares, con La Firma. Yo creo que tuvimos la gran mayoría de las presentaciones fue llenos completos y de ahí que otra expectativa cumplida. En lo económico, de la misma forma, tenemos en lo general mayor ingreso en personas que el año pasado. Claro, hubo algunos días de esta feria del 2014 superiores al del año anterior, como también hubo menores y algunos iguales. De ahí que nos complace enormemente decir que el resultado final fue arriba considerablemente de lo que fue el año pasado. La gran mayoría de los ganaderos pudieron vender sus piezas, que también genera esa expectativa de satisfacción. Y pues todo, todo es contento. El saldo blanco igual, que nos llena de mucha felicidad. Y sobre todo la respuesta, la respuesta de Nuevo Laredo, la respuesta de la gente de Laredo, Texas y del Valle, que nos visitaron, que fueron muchas las gentes de Estados Unidos que confiaron en la seguridad que había en la feria y en la seguridad que había en el trayecto de sus lugares de origen a la feria.